Y organismos como la Organización Panamericana de la Salud, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Punta de Beneficencia y Sociedad Civil con personas que están ahí y que ustedes lo pueden leer. Por eso, cuando se habla del contexto internacional de trasplantes, encontramos que los riñones, el trasplante del riñón se encuentra en un 69% del total que se tiene y también el hígado un 20%, el corazón el 5%, el pulmón disminuye con el 3% y el páncreas con el 3%. Y cuando se habla a nivel de años de vida ganados, que no tienen más allá que otra respuesta de encontrarse como Samanda y Joseph en la exposición que hicieron, no tienen dimensión de cuántos años puede vivir, sino el cariño que Samanda y Joseph le dieron a su madre y le siguen dando a su madre para poder encontrar que la vida no tiene ningún costo cuando se encuentran otras posibilidades. para sobrevivir y por eso ese hígado tiene una probabilidad de vivir 14, 16 años y de acuerdo a cada uno de los órganos hay una esperanza de vida mucho mayor. Y por eso, en esta lámina encontramos que el Ecuador, la donación en el Ecuador estaba muy baja, está muy baja. A más de los casos de exclusión histórica que teníamos sociales en el país, teníamos otro tipo de donación de esta que no llega a dos personas que dan o que realizan la donación por millón de habitantes. Es decir, el que tenía o el que tiene hasta ahora la inmensa posibilidad de hacerse un trasplante, todavía no tiene en el país donde hacerlo, porque todavía no está una oferta considerada como la que se tiene que hacer. En el país nuestro, en el Ecuador, la actividad se inicia hace 23 años. Hasta el año 2009 en el que estamos ahora, se han registrado 1.600 trasplantes y en el 2010, en el año anterior, se han realizado 127 trasplantes. En el contexto nacional, ahora, 800 personas esperan un trasplante de córnea, 70 personas están evaluadas para trasplante hepático, se han hecho cerca de 25 el año anterior. Existen 4.130 personas en diálisis, de las cuales el 30% son susceptibles del trasplante renal. Existen 64 niños en diálisis, de los cuales 30 pueden recibir un trasplante. La lista de espera crece día a día. El primer cambio importante recogido de las observaciones que se han planteado es por qué ahora le ubicamos al nombre como ley de donación. Por una cosa que es muy fuerte y que fue recogida desde ustedes hacia nosotros. El término donación resulta, relata y posiciona el altruismo y la solidaridad, así como da un sentido más humano a esta ley. Entonces, el proyecto busca, entre otros objetivos, el fomentar la cultura de la donación e incrementar el número de donantes. Que el porcentaje de donación de órganos, tejidos y células en el país es uno de los más bajos, mirábamos en la diapositiva. Y que la actividad trasplantológica no se podrá desarrollar si no se logra la donación. Eso es fundamental. De ahí que la Comisión resolvió sugerir el nombre de Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células. Estas son las modificaciones que las queremos resaltar ahora, el artículo quinto en el tema de derechos. A que el Estado garantice los recursos necesarios para asegurar un lugar especializado para el tratamiento del paciente y el alojamiento de la persona a su cuidado, manteniendo condiciones adecuadas para una evolución favorable y satisfactoria. Cuando se habla con la gente que está aquí trasplantada, saben que si no tiene un familiar al lado, que si no tiene a alguien de confianza al lado, las condiciones no son las mejores para poder continuar este proceso. Y por eso, a pesar de que alguien puede decir que debe estar en el reglamento, hemos subido el nivel para ponerle en la propia ley y poner que se debe garantizar esa persona que esté al lado. Y la segunda que fue también recogida es recibir la medicación necesaria para el mantenimiento del órgano trasplantado bajo los más altos estándares que garanticen la calidad y efectividad. Este es el segundo elemento en esta observación, porque luego de hecha la acción trasplantológica, el costo y el mantenimiento que se debe dar a todo el proceso de medicación es muy alto. Y si el Estado no lo garantiza, se pueden quedar ahí todas las condiciones que uno quisiera hacer. Este es un tema que los invito a que se den diferentes opiniones, más de las que están ahí. Se discute y se discutió mucho en la mesa respecto a que si un equipo de trasplantólogos sólo pueda manejar un órgano, ejemplo que el equipo de ciñón sólo sea para ciñón y el equipo de hígado sólo sea para hígado. En las condiciones que tiene el país no se puede realizar porque la demanda de estos profesionales es muy poca y la oferta que necesitamos es mucho mayor. Y entonces es un tema para la discusión. Como me queda un minuto, señor presidente, quiero hablar del artículo 28 de la donación, donde los ecuatorianos y las ecuatorianas y extranjeros residentes del país mayores de 18 años puedan manifestar en forma expresa su voluntad afirmativa negativa o de restricción respecto a la donación de sus órganos, tejidos y células al momento de fallecer. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Y el artículo 29, la expresión de voluntad. La manifestación afirmativa o negativa, restricción o condicionamiento de la voluntad para la donación de componentes anatómicos se hará constar en la cédula de ciudadanía para ciudadanos ecuatorianos y cualquier documento de identificación de las y los ciudadanos ecuatorianos para extranjeros residentes del país. La negativa a ser donantes no generará ninguna discriminación. En el caso de las células madre, si hablábamos en algún momento de que la educación no había tenido relación con lo privado, ahora en salud estamos diciendo que la actividad de las células madre, una acción privada, tiene que estar regulada desde el Estado. Valoramos lo que están haciéndose, pero el Estado debe regular y mirar hasta dónde se puede llegar con esos procesos de manipulación de células madre con fines de investigación. Y evidentemente, el control de la actividad de las compañías de seguros y empresas privadas de salud y medicina prepagada, la autoridad sanitaria deberá realizar la regulación correspondiente. Y concluido este trámite, pensamos que durante un año próximo, el próximo año deberá hacerse una campaña intensiva de donación para que se pueda socializar. Termino, señor presidente, diciendo que esta ley puede quedarse evidentemente en la aceptación de esta mesa colectiva que tenemos. Pero la historia de esta ley quedará mucho más allá y perpetrada como queremos en cada una de las personas que recibieron los trasplantes. Y esta ley de política pública hará que tengamos la validez y la razón de existir por los otros, por la gente que nos está mirando, por los que no tuvieron posibilidad de que el Estado les asuma y ahora les puede asumir. Por ello, señor presidente, hemos considerado que esta ley es fundamental para iniciar un año. Es fundamental para conocer cuál es el planteamiento de los compañeros que van a debatir. Espero con mucho entusiasmo las observaciones y la gente que está aquí vigilándonos también espera con mucho entusiasmo las observaciones, cogerlas, modificarlas y en el momento adecuado realizar la votación. Muchísimas gracias, señor presidente.